¿Cómo te contactaron desde el equipo de Loma Hermosa? ¿Cuál era su proyecto? ¿Cuáles eran sus ideas? Y la verdad es que prioricé JJ por delante de quizás algunas propuestas que tenía Por esto que te cuento, por poder haberme sentado a hablar con el técnico Y la verdad es que en lo deportivo me atrapó mucho su propuesta Bueno, teniendo en cuenta, no tuviste muchas oportunidades en Defensor de Belgrano Estuviste lesionado también ¿Hace cuánto no jugás cotidianamente, consecutivamente? Sí, sí, la verdad es que el Defensor había arrancado muy bien Estaba logrando continuidad Y pasó lo de la lesión Después, gracias a Dios, tuve una buena recuperación Volví bien, pero bueno, en el medio hubo cambio de técnico Cambio de plantel, renovación de plantel Y quizás ya de ahí en adelante no tuve las oportunidades que quizás necesitaba No tuve la cantidad de minutos que esperaba Así que nada, creí que lo mejor era buscar un club serio Que me proponga todo lo que me propuso JJ Y nada, como te digo, la idea es poder volver a agarrar continuidad A jugar muchos partidos y a poder volver a demostrar Hablaste con Nardosa, estamos precisamente, bueno, el cambio de técnico Fue de la pica a Nardosa Por un tema de que no tenías continuidad ¿Crees que no te dio oportunidades? ¿O era algo más bien que tenía que ver con otro estilo de juego, lo futbolístico? Sí, sí, la verdad es que considero que lo futbolístico Él tenía quizás otra idea Yo soy un volante que quizás mis características naturales Me llevan a jugar por afuera, a buscar mucho el mano a mano con los laterales Y Fabián quizás optaba por dos volantes por afuera Que en realidad eran más internos Y que se juntaban más por adentro Y bueno, la realidad es esa Que quizás en lo futbolístico No era lo que Fabián estaba buscando Y uno como jugador lo tiene que aceptar Hablaste, bueno, recién dijiste que intentaste buscar un club serio Mucha gente de Defensor del Verano saltó al cuello Y dice, ¿cómo? ¿Nosotros no éramos un club serio? No fue lo que quisiste decir, ¿no? Obviamente, Kevin No, no, claramente quise seguir con la línea que venía de Defensor del Verano Pasé tres años en el club En donde fueron muy lindos En el medio hubo un ascenso en el cual fui partícipe Tuve la posibilidad de jugar la final De poder entrar De poder disfrutarlo con todos los dirigentes Toda la hinchada Y la verdad es que es un club hermoso Que me quedaron recuerdos que van a ser imborrables Porque no se asciende todos los días Más de la manera en que se nos viva nosotros Y la realidad es que estaba acostumbrado a un club A un club serio, ordenado En donde vale mucho la palabra En donde te dejan trabajar tranquilo Y creo que con JJ sigo esa línea que es lo que me interesa Buenas noches, Kevin Te saluda Ignacio Lucero ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Kevin, hablas de una propuesta seductora de Danny Zagman Que pudiste hablar con él Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él un par de veces Y sabe muchísimo La verdad que es muy enriquecedor hablar con él Quería saber un poco ¿Qué te contó para terminar de convencerte De firmar con JJ? No, y básicamente me presentó Me presentó su manera de trabajar Toda la gente que él tiene en su cuerpo técnico Bueno, encabezado por él Por su ayudante de campo Por los profes, por el entrenador de arquero Nutricionista, psicóloga Entonces me parece que Eso es algo que al jugador le hace muy bien Siento que yo lo voy a aprovechar mucho Porque yo externo a lo que es el club Siempre traté de ir a nutricionistas, a psicólogas Siento que le hacen muy bien al jugador Y la verdad es que tenerlo todo en el día a día Y adentro del club Me va a hacer muy bien a mí Le va a hacer muy bien al equipo Y nada, en lo deportivo Me mostró su interés Sus ganas de que me sumes Su propuesta de cómo quiere hacer jugar al equipo Siento que a mí me puede servir En lo personal por mis características Así que, ah, fue eso lo que me llevó a tomar la decisión Quizás, bueno, también tener una mayor continuidad Bueno, porque obviamente JJ era un plantel que le faltaba Sobre todo en la fase ofensiva No tenía tantas variantes Y bueno, tu llegada quizás le aporte más A ese rol que estaba necesitando Contarle a la gente Cuáles son tus cualidades Cómo te manejás en la cancha también Sí, soy un volante ofensivo Que puedo jugar por los dos lados También he jugado mucho por el centro Como dije recién Me gusta mucho proponer el mano a mano Con los laterales Poder sacar buenos centros para los delanteros Y tengo siempre un bien vista al arco Estoy muy atento de quizás Cuando viene el centro del otro lado Cuando el nueve o el delantero nuestro Está peleando cerca del área Siempre estar atento a lo que puede llegar a quedar por ahí Y gracias a Dios Siempre en los clubes en que pude estar Pude marcar goles Creo que eso es una cuatita buena Que le agrego a mi juego Qué bien, Marcelo Fernández Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Marcelo? Buenas noches JJ es un equipo nuevito en la categoría Tiene un año El primero Que acaba de terminar salvándose del descenso En la penúltima fecha Por algún otro resultado ¿Qué te dijo el técnico ¿Cuál es el objetivo de la institución este año? ¿Zafar un poco antes del descenso? ¿Tratar de meter algún puesto de reducido? ¿Se habló algo de eso? ¿O simplemente ir y sumar puntos? No, mirá La realidad es que Lo que se planteó Era que el primer año en la categoría Era poder Poder hacer que JJ se quede Poder mantener la categoría Y poder establecer una base de trabajo Que fue lo que lograron Mantuvieron la categoría Muchos jugadores Que tuvieron buen rendimiento Van a continuar Entonces La base del equipo La va a poder mantener Y yo creo que ya ahora La idea es otra Ya JJ Es un equipo Ya establecido en la categoría Y Y bueno La idea es poder entrar reducido Poder pelear por cosas importantes La realidad es que eso Eso se va a ir viendo partido a partido Sobre el campeonato Uno se da cuenta en realidad Para qué está Pero a priori La idea de todos es poder pelear arriba Muy bien Bueno Kevin Lo mejor para vos Que dejes De una vez por todas Las lesiones atrás Que bueno Puedes A demostrar Todo tu potencial Y que te vaya muy bien En este En este nuevo club Es nuestro deseo Bueno Bueno Les agradezco mucho Por el deseo Les agradezco por el llamado Y Y bueno Mis expectativas Son las mismas Poder Poder jugar Muchos partidos Poder demostrar Lo que puedo hacer Dentro de una cancha Y Y que sea un gran año Para JJ Muy bien Bueno Gracias Kevin Un gran saludo para vos Y toda la gente Bueno Muchísimas gracias Abrazo para todos Kevin Dubini El nuevo jugador De JJ Urquiza Pasaba por los micrófonos De la caravana Del ascenso